FOTOGRAFIaban a sus víctimas maniatadas, se daban el tiempo para tomarse un selfie con sus armas de fuego en medio del atraco, posaban tranquilamente en la escena delictiva, tomaban fotos detalle a detalle de todo su accionar para registrar el asalto en tiempos de pandemia. Eso se hace en temas fotográficos de su evento ilícito, esto ha sido utilizado, esto ha sido el medio de prueba, y de cual se está estableciendo su responsabilidad de los interventores. Una banda criminal que aprovechaba el estado de emergencia para robar en grandes empresas y obras de construcción, hazañas que gustaban peregrinizar en el tiempo de esta manera. La delincuencia no para, incluso en plena cuarentena, los colegios han convertido en blanco de estos asaltantes, bandas que tienen en la mira centros educativos del cono norte. Fueron fotografiados infraganti, llevándose incluso los parlantes de un colegio. Trepaban las paredes para sacar todo lo que tenían a su alcance, para luego venderlos a los propios vecinos. En los siguientes minutos, cómo operaban estas peligrosas bandas y los socios integrantes, las confesiones de los propios delincuentes que finalmente lograron ser capturados. ¡Avenida Reducto, Miraflores! 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 y sustrajeron el DVR, donde se almacena la información de las cámaras de videovigilancia de la obra. La División de Robos de la DIRINCRI logró intervenir a dos de sus integrantes en San Juan de Miraflores. Uno de ellos es Exar Castillo Falla, quien antecedentes por microcomercialización de drogas y violencia física. Ambos fueron denunciados por los delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas, además de robo agravado de mercadería. En esta pandemia, los colegios también se han vuelto en blanco de la delincuencia. La madrugada del 2 de junio, la banda criminal Los Gatos de Coyique treparon las paredes e ingresaron al interior del colegio San Martín de Porres. Sacaron todo lo que pudieron, pero fueron capturados por la policía. ¡No, no, no, no! ¡Garra, gárra, 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 gárra! ¡Quédate! ¡Elba, elba! ¡Qué p*** que te hay! Ahí nomás, ahí nomás. ¡Volta! 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 de 17 fueron intervenidos infraganti en la tercera zona de collique habían juntado ya en el patio del colegio un televisor un balón de gas tenían además un balde en el techo lleno de productos listos para ser sustraídos que hay encontrados dentro del colegio una ventiladora, un balón de gas y un balde lleno y el televisor? televisor no ha habido jefe no encontraba el televisor? si había el televisor y lo dejaron ahí? no, no lo han sacado por qué? porque no podía porque había refe, porque querían ayuda de nosotros y ahí te dijo vamos a robar el colegio? vamos por ello, pero ahí es tuyo, te dije yo vamos, vamos a ver qué hay por dónde ingresa? por ahí? ya de ahí, avanzan por dónde? por el tema de ahí y saltan por la escalera saltan a la escalera? si los tres? no, yo, yo salté por la escalera ya, él por dónde baja? tú por dónde bajas? él también va por ahí, pero más allá orienta a las cosas de mayor valor, como son los centros de cómputo que puedan haber y si no encuentran esto, artefactos, no? no encuentran artefactos, se llevan hasta incluso lo que pueden, no? en este último colegio vemos pues que estaban arrasando con todo lo que les serviría para poder revenderlo balón de gas, televisores, todo lo que les pueda generar un dinero ilícito según la policía, esta banda habría participado en el robo de cuatro colegios de Coyique y Comas en estas fotografías se les ve infraganti, el momento en que sustraen un parlante del colegio San Carlos de Coyique en la madrugada que sacan de ahí? lavadora parlante y dos parlantitos, como? lavadora parlante y dos parlantitos, a quien se lo venden? los parlantes? el parlante se lo lleva a él con la lavadora, yo siento dos parlantes, a quien se lo venden? un parlante, un parlante que más? en la tele de cuantas pulgadas? no se de cuantas pulgadas se lo venden? a quien se lo venden? a quien le tocan la puerta en la madrugada cuando tienen mercadería? a quien le tocan la puerta? dime? a la gente a veces así compra a veces? ya los gatos de Coyique trepaban sigilosamente los techos para ingresar a los colegios, su botín luego era vendido a los vecinos de la zona muchos de ellos lograron reconocerlos y devolvieron los artefactos, como esta lavadora que días antes había sido robada de un centro educativo y este televisor en la sala de enlace de la señora fue la lavadora es la lavadora es la lavadora si? Por estas medidas han sido dejadas un poco de lado o con poca seguridad, priorizarlas, tratar de tener un mayor control. La policía siempre va a estar atenta para tratar de capturar, identificar a estas plantas que se dedican a esta modalidad delictiva. Pero también necesitamos el apoyo de los propietarios, de los que están responsables de diversos centros ejecutivos para que también asimilicen sus esfuerzos de seguridad. Ellos incurrieron en los presuntos delitos contra el patrimonio, tentativa de hurto agravado y delito contra la tranquilidad pública, banda criminal en agravio del colegio San Martín de Porres. Tenga cuidado que la delincuencia viene aprovechando de un estado de emergencia para ingresar a colegios y empresas que se encuentran cerradas e incluso se toman el tiempo para tomarse fotografías. ¡Gracias!